Al final, que dice así, el hierberito llegó, llegó. Traigo hierbasata, con la garganta, traigo quesimón, palenchazón, traigo abrecabino, con tu destino, traigo la ruda, con la estornuda, también traigo albaca. Para el mamote, para los brotes, el vetibel, para el que no ve, y con esta hierba, se casa usted, hierbero. Hierbero. Traigo hierbasata, con la garganta, traigo quesimón, palenchazón, traigo abrecabino, pa' tu destino, traigo la ruda, pa'l que estornuda, también traigo albaca, pa' la gente flaca, el epazote, para los brotes, el vetibel, para el que no ve, y con esa hierba, se casa usted, y con esa hierba, se casa usted. Yerbero. Bravo, bravo. Uh. Ella, bueno, usted se puede mucha música, ¿verdad? Eh, más o menos, pues. Lo bueno que, ella pues, estaba a desenvolver muy bien, por sí misma, ese es lo bueno de ella. No, y lo malo que, a veces no tengo las canciones, eh, porque, esa hasta ahí la había oído yo, pero que, ya la escuché con la sonora santanera, jeje. Ahí está. Desde ahí donde yo me quedo, que, prosigue la canción. Jeje. Pero la cosa que, eh, ella dice un pedacito, la sonora santanera, sigue con el curo. Jeje. Ahí que la tenemos que prender. Eh, cuando yo diga el pedacito que ella dice, ve, ellos dicen el otro cojo. Eh. Traigo hierba santa, pa' la garganta, y ellos dicen, ve, y con esa hierba, se casa usted. Se casa usted. Traigo que simón, pa' la hinchazón, y con esa hierba, se casa usted, dice la sonora. Ajá. Eh. Eh. Traigo a obrer caminos, pa' tu destino. Eh. Millón. Eh. Me durmieron, ve, le estoy diciendo. Ajá. Y con esa hierba, se casa usted, dice la sonora santanera. Ajá. Y ella va con los pedacitos. Ajá. Ajá. O sea, que la canta como entre tres. Eh. Es que es un coro. Ellos dicen el coro. Ajá. Ajá. O sea, que donde yo terminé, después prosigue la canción. Eh. Ya después solo dice un pedacito, le abro. Traigo hierba santa, pa' la garganta, y ahí va la sonora santanera. No. Y con esa hierba, se casa usted, dice la sonora. Gracias. Traigo que simón, pa' la hinchazón. Con esa hierba, se casa usted. Traigo a obrer caminos, pa' tu destino. Con esta hierba, se casa usted. Traigo que simón, pa' la hinchazón. A la garganta, en los colegios, de la garganta, y ahí va la sonora santanera. Pues vale, le abro. No, solo es un pedacito. No, solo es un pedacito, le estoy diciendo. Y con esa hierba, se casa usted. Solo es un pedacito. O luego, dicen ellos, y ella va diciendo, y en el otro pedacito de la canción. Ajá. Ah, hoy sí, ya lo he sentido. Ah, bueno. Bien. Traigo a obrer caminos, pa' tu destino. Y con esta hierba, se casa usted. Traigo que simón, pa' la hinchazón. Y con esta hierba, se casa usted. Y con esa hierba se caso usted, para una fraca, y con esa hierba me caso yo, me caso ella, me caso yo. Ay, pues, qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Que Sandrita, pues, por sí misma, ella tiene su carisma. Eso es lo más bonito de una persona que tenga, pues, ese carisma, que saque lo que trae adentro. Porque, al igual, yo tengo mi carisma, y, pues, como lo he dicho siempre, yo soy yo, aquella persona es aquella, y lo que yo sé, se lo puedo enseñar a otra persona. ¿A quién trae su mate? ¿A quién trae su mate? Sí, pues, es que así es, así es. Pero unidos es Sandrita. Unidos, unidos todo se puede. Sí, unidos todo es unión. ¿Cómo han visto, las santaneras, ellos llegan de invitados, los artistas? ¿Qué ha dado que en la mano tu mamá fue? Sí, claro. Tal vez han visto, cuando llega Charlie Sanz. Charlie Sanz con la sonora santanera, ¡oh! Otro, otro que me gusta. El otro día, ¿qué estamos, una canción, allá arriba? Que era aquella que dice, que ella se la fue de villina. yo me acuerdo cual fue la que cantamos cantamos una canción emocional allá arriba cuando llevabas el traje azul si solo el traje azul me acuerdo yo me traía uno claro que si le vamos a traer uno de todos es azulito como el que llevaba claro que si se lo traigo si a usted le gusta el traje azul me acuerdo yo la canción que cantamos no me acuerdo es que no me acuerdo pero si estaba bien manzana si ahorita empezaba el viento estaba calmado herneto ramire dice que canta el picaro gato ¿cuál es? el gato zumbao esta esta el gato zumbao le ponen el gato preñado le ponen el gato preñado le ponen y hoy me están dando el picaro gato ya le ponen dos nombres esta canción fue la que cantamos y esta fue la que cantamos mira mamá quien dice ahorita choy Ernesto Ramirez Ernesto Ramirez que canta el picaro gato Ernesto Ramirez se acordó él se acordó de la casa si que da fue feliz navidad la gata de mi vecina solo come gelatina la gata de mi vecina solo come gelatina se la pasé en el tejado esperando su gato pelado se la pasé en el tejado esperando su gato pelado que ya venís gati zumbao de donde vienes tan amolado ya venís gati zumbao de donde vienes tan amolado ya venís miau de donde viene gati zumbao ya venís miau de donde viene gati zumbao y para todos mis gatitos un miaao de la santa deca eso carmelo el picaro gato se escapa con las meninas carmelo el picaro gato se escapa con las meninas pero cuando vuelve a casa le guiña el rabo a su gata pero cuando vuelve a casa va pues que? le guiña el rabo a su gata un miaao si las 3 de la santa las 3 de la santa con el rocchi de perro le guiña el rabo a su gata vau rochi vete a la santa vau rochi vete a la santa vau a su gato vau rochi vau rochi vau rochi lui a don rochi le toca cuando vau gato y zumbao vau a su gato vau a su gato ya vení cate y zumbado ya vení cate y zumbado no me dejemos nosotros me miau luz saluditos saluditos el gato zumbado le toca salir en carrera porque ahí va dándole por eso llama el gato zumbado querían amor de pobre Leonor saluditos Leonor saluditos nada te prometo porque nada tengo quiero que conozcas toda la verdad yo nací de pobre así que hizo el destino mas también los pobres tienen derecho de amar tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad amor de pobre solamente puedo darte amor de pobre con orgullo y humildad si te interesa esta propuesta de cariño decide ahora porque ya no aguanto mas amor de pobre llenamente a mi pecado es la mas limpia intención del corazón y te decides a quererme te lo juro voy a cuidarte con cariño con cariño y mucho amor tienes que quererme sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad amor de pobre solamente puedo darte amor de pobre con orgullo y humildad si te interesa esta propuesta de cariño decide ahora porque ya no aguanto mas amor de pobre no es mentira ni pecado es la mas limpia intención del corazón si te decides a quererme te lo juro voy a cuidarte con cariño y mucho amor gracias gracias ahí esta Leonor saluditos Leonor que puedan una feliz navidad saluditos saluditos que puedan una feliz navidad gracias muchas gracias Ernesto Ramirez saluditos también Ernesto Ramirez Ángel Alvarado saluditos feliz navidad saluditos y el alvarado mina cargelita alvarado Isa saluditos Isa Yza el polvorete eso no es el polvorete